Hola, hoy vamos a preparar plátanos y fresas con crema y yo voy a necesitar 3 plátanos. Ya se me están queriendo madurar, pero están buenos todavía. También voy a necesitar 20 fresas. Y para la crema voy a necesitar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una taza de crema agria de cualquier marca y una cucharada de vainilla. Colocaré las leches y la crema en el vaso de la licuadora. Continuamos con la crema. Y por último la vainilla. Llevaremos todo a batir muy bien y nos debe de quedar algo así. La vamos a reservar un momentito. Picaré las fresas y los plátanos. Los plátanos los voy a cortar en rodajas. Miren, se miraban que ya estaban haciéndose cafés, pero todavía están firmes. Todavía no están demasiado maduros. Se les puede poner azúcar a las fresas aquí y dejarlas ahí unos minutos. Pero si las quiere para negocio, se le van a deshidratar un poco las fresas, se van a hacer como más aguaditas y no le van a rendir. Pero poniéndoles azúcar, sueltan su colorcito rojo muy bonito. Yo las voy a servir en estos moldecitos y primero voy a poner plátano o se pueden revolver los plátanos y la fresa para que vayan mixtos. Enseguida le voy a poner una capa de fresas y la cantidad es al gusto. Luego más plátano y enseguida fresa. Y las voy a dejar así para que se vean los plátanos y se vean las fresas. Enseguida las bañaré con su crema. También se le puede poner nuez. Y así quedó la receta del día de hoy. Está riquísima, gracias. Yo le mando un fuerte abrazo. Le invito a suscribirse. Es completamente gratis. También le invito a compartir mis videos en sus redes sociales. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. Yo me quedaré aquí haciéndole los honores a este delicioso postre.